¡Suscríbete! Y conseguimos vacas por fin Que las tuvimos que traer de allí Del quinto pepino Hacia la izquierda Y siete manzanas más allí Pues allí estaba Allí estaban las vacas Súper, súper lejos Conseguimos diamantes Con los cuales ya hemos hecho Mesa de encantamientos Conseguimos 16 diamantes ¿Puede ser? No me acuerdo A ver, en el pico van tres En la mesa van dos Ya son cinco Cinco Y ocho Trece Y dos Quince Quince Y uno dieciséis Sí Vale También hice Un montón de cosas Fuera de cámara Tengo aquí cristal Que quiero usar Y ahora que es de noche Por eso me he puesto a grabar Ah, no Me he puesto a dormir sin querer Madre mía Se me va a mí la olla Yo que quería Me he puesto a dormir Y quería salir a cazar Porque he hecho eso que veis Por ahí Yo que quería salir ahora Mira Quería cazar De estos bichitos de aquí A ver si me da dos huesos Uno Bueno Ah, no Con uno tenemos Tres de tinte Bueno, está bien Está bien Porque me falta poner cristal Por ahí Ahora veréis Porque también en el episodio anterior Conseguimos vacas Diamantes Y zanahorias O sea, conseguimos un montón de cosas Entonces Bueno He hecho esto por aquí Que bueno Me falta poner cristal aquí Y estos son zanahorias Esto lo tengo aquí Para las patatas Pero patatas de momento No tengo Entonces vamos aquí Y vamos a hacer Esto tal que sí Tal que así Y tal que así Y tenemos ya Veinticuatro De cristal blanco Ah, también necesito Esto de por aquí Un poco de diorita Mira, esta es pulida Así que ya está Para poner aquí Y Esto por aquí A ver Si con esto me llega Un pequeño lagazo No, con esto no me va a llegar Vale, vamos a hacer Esto hasta aquí Un, dos, tres Y esto así Vale, me quedan Pues yo creo que con estos cuarenta y siete Los rellenamos Y la verdad Pues está O sea, queda chulo Bueno, aquí cuadra esto justo Porque es donde plantamos aquí La caña de azúcar Pero cuadra muy bien Me gusta Mira, ya tenemos aquí Zanahorias Y Le damos así un poco de caña Vale, en este episodio También me gustaría Conseguir Endermans Y O sea, matar Unos cuantos Endermans Que maté Es verdad No sé si os lo dije Pero aquí habían dos Endermans Y conseguí dos Enderpearls Creo que sí que ya os lo había dicho También habría que volver al Ender Pero eso Eso creo que lo voy a dejar para el final Porque me da mucha pereza ir al Ender Porque ya sabéis que el Ender Lo tengo aquí en este mapa Súper, súper bugeadísimo Así que venga Más casa ahí Y esto como está Pues súper lleno Vamos a darle Y vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Mientras Porque Aquí lo que me falta es Andesita Para completar esto Rellenarlo todo Y creo que no tengo ¿No? Tengo dos Tengo dos Porque no tengo más Y oye Es que de minería Ahora Yo creo que Igual Si nos sobra tiempo Para matar al dragón O cualquier cosa Podemos ir de minería Para ver si podemos hacernos Full Diamond No Pero igual Unas perneras O algo así Nos vendría bien Entonces Venga Vamos a salir Y vamos a ver Vamos a ver Voy a meterme aquí A ver si encuentro algún mob Es que esto está todo inundado Creo que voy a quitar el agua de aquí ¿Eh? Madre Cómo molesta este agua Este no Este Y fuera Y vamos a ver si encontramos Al majo por aquí Que se quiera dejar matar O algo así Es que esto está muy bien iluminado Creo recordar Ah mira, mira, mira Pero tenemos aquí Andesita Vamos a coger Y vamos a acabar de De completar la casa Que quiero completarla ya de una vez Madre mía Vale Vamos a quitar esto un momento Y a ponerlo aquí Y vamos a ver si somos capaces De con toda esta Andesita Que hay aquí Que no es poca Vamos a ver si podemos completar Eh La casa ya Y bueno Con mi Texture Pack Como es el Faithful Esto de por aquí Pues O sea La Andesita se parece mucho a la Stone Y es bastante complicada Si estás moviéndote y tal De ver cuál Cuál es Andesita Qué bloque es Andesita Qué bloque no es Entonces bueno Vale Voy a coger Esta Antorcha Voy a robar un momento Y la voy a poner Aquí Porque si no No veo nada Vosotros también Lo agradeceréis Mira y se junta aquí Con Diorita Bueno pues vamos a coger Mientras haya Vamos a coger Madre mía Que no es poca O sea Fijaos Llega hasta aquí Pero madre mía Y aún sigue por aquí Bueno Esa es la Stone Madre of God Madre of God Toda la Andesita Que hay aquí Esto Esto nos viene genial Y así hacemos tiempo Para que se haga de noche Porque he dormido sin querer Es la costumbre Digo bueno Pues esta noche Pues vamos a dormir Ha sido así un poco La costumbre Vale Vale Vamos allá Tenemos dos stacks Casi Venga Cuando coja el segundo stack Paro 9 60 61 62 63 64 Ala Y vamos a ver Si con esto nos llega ya Uff Igual no sé Qué darme a coger más Porque luego Es que no sé Ahora exactamente Cuánto queda Pero sé que aún queda Bastante Vamos a coger Esta Madre es que aquí Hay dos antorchas Aquí inútiles Y esta la vamos a poner Aquí Y vamos a seguir Cogiendo un poquito Chicos Que total Así hacemos tiempo Como ya digo Vale Y esto la verdad Pues viene bien Viene bien Vamos allá La Andesita Pulida Es muy bonita Sobre todo Me recuerda A las baldosas O así De cocinas O de sitios En plan Muy limpios En sí Estos bloques Dan pulidos Dan sensación de limpieza Bueno menos el granito El granito no tanto Pero La diorita Que es así blanca Da mucha sensación De limpieza Por lo menos a mí Es la sensación Que me da Y de No sé De un ambiente Abierto Cómodo Por eso son ideales Para decorar La verdad Es que aquí Mojan Lo hizo muy bien Vale Vamos allá Y porque total Tampoco influyen En la generación De De minerales Como veis aquí O sea Aunque haya una beta Así de De esto Pues se siguen Generando Minerales En el medio Así que eso está bien Está bien hecho Vale Y ya tenemos Casi cuatro stacks Y con esto Sí que ya A ver si llegamos Al cuarto stack Es que cuatro stacks De bloques De Andesita Juntos O sea Mother Of God Vale No hay más No hay más No hay más Quiero ver si Llego al stack Me haría bastante gracia Llegar al stack Aunque está complicado Lo hemos cogido Todo ya Sí Pues había Tres stacks Y pico Y cincuenta Madre mía Vale Pues ahora vamos a subir Por aquí Mira que hay hierro Vamos a cogerlo Es que por aquí O he ido O no me he fijado mucho A ver esto Por aquí Vale vale Hay bastante hierro Esto guay Y por aquí Nada Vale pues vamos a salir Yep Ahí estamos Y vamos a darle caña Venga Vamos a Hacer así 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 Y así Madre mía Es que fijaos todos los bloques que tenemos O sea es una locura Vale Vamos a ver Vamos a empezar a quitar Ahí va A quitar esto ya Vale Vale Y yo creo que la sala La voy a acabar Aquí O sea Donde está esto Justo Voy a dejar la antorcha Pero yo creo que se va a acabar aquí Ahí va Esto no hace falta Que esto es Esto El techo viene aquí Encima justo Vale O sea que sería algo tal que así Y así Vale Vamos a empezar a poner de esto Pero vamos a ir Bien en orden Por si acaso se me olvida algo O sea por si acaso se me olvida algo No por Por si me quedo sin Sin andesitas Bueno que no creo Pero bueno Aún son muchos bloques Fijaos que son bastantes bloques Vale Vamos a poner estos Y estos Y ahora sí Vamos a Empezar así En orden Vamos a quitar este momento Y a ponerlo aquí Vale Nada yo creo que me llega ya de sobra Bueno a ver Aún faltan Las paredes aquí Ahí Yo creo que esto lo voy a poner Simétrico A ver Así Sí vale Queda bien Bueno a ver Esa antorcha La querría Ahí está Ajá Vale Aquí podemos poner un mapa De la zona O algo así Quedaría bien Mola mucho Vale Hombre Pues igual no me llega A ver A ver Sí sí Yo creo que me llega Vale Esto así Y esto Así Que así ilumina más Y ahora Esto por aquí Veis Con dos stacks No nos llegábamos Yo ya sabía que iba a ir un poco justo Y es que hemos gastado ya más de tres stacks O sea que Madre mía La de bloques Que necesitábamos Pues al final He hecho bien Quedándome a coger Y ya tendríamos La sala de baúles Terminada Por fin Vale Mola Aquí igual Podríamos hacer Una cosa como estas En plan Y poner aquí El baúl Que va a ser Para el El dragón Es decir Ahora Ahora pongo la iluminación Aquí Y aquí Vale A ver A ver si me explico Sería una cosa tal que así A ver Ay aquí me faltan hornos Es verdad Vale Entonces esto fuera Esto fuera Y así Y ahí pondríamos Pues Hay horno Hay horno Y aquí cofres Y esto queda así Pues genial Vale Vale Ahí va Aquí no Vale Y aquí podemos poner El cofre Eh Si esto aquí El cofre De que Para matar al dragón Vaya Y queda Mejor Yo creo Y el mapa Bueno pues Le podemos buscar Otro sitio Quizás donde están Las camas O algo así Vale Voy a hacer Tres hornos Vale Ahí Tres hornos Y Ahora hacemos Pum 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 Ala Y ahí van Dos cofres No sé si tengo madera Para hacer cofres Eh Si ¿Cuántos cofres hacen falta? Ahí va Uf Muchos Vamos a hacer todos así de golpe Seis Seis me llegan Para estos de aquí Pero también quiero poner Estos de aquí A ver como queda Hombre Queda muy chulo Y me faltan Estos de aquí Vale pues Esto Son Cinco Vale Los vamos a poner aquí Esto así Y esto lo recojo Vamos a por las vacas Madre mía O sea Mola Me gusta Me gusta Mi sala de baúles Mola mucho Vale Sobre todo Le estamos dando Mucho uso Ahí va Se ha muerto un pollo ¿Hay ahogado o qué? Y hay otro Estoy a pararlo Y madre mía Bien Vaca Si es de noche Bien 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 O sea que Este episodio También vamos a avanzar Bastante Ahí va Hola Vale Vamos a ver Si podemos cazar Endermans Y esqueletos Es lo que más me interesa Yo creo que vamos a ir hacia aquí Que es donde no está iluminado Esto Mira un esqueleto Otro esqueleto Hola Todo el cristal aquí Si Tengo dos huesos ya Con esto Yo creo que ya Con dos huesos Pero por si acaso A ver Cuidado con la araña Oye va ¿Qué tiene esto? Oye va Protección 3 Madre mía Vale Madre mía Aquí el este Oye va Conseguir un disco Molaría A ver Cuidado Ahí va Se ha Chafado un poco El plan Esqueleto ha salido corriendo Lo cual me favorece Y con cinco huesos Me doy por satisfecho Bueno Si consigo más Para Vamos a subir ahí Si consigo más Para ¿Cómo se llama? Para conseguir más zanahorias Más rápido Pues mejor También Vale Aquí hay uno No me ha dado hueso Y por aquí Parece que no hay mucho Mop Es que por aquí Hay mucho árbol Pero había un esqueleto Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo acabo de escuchar Aquí ¿Qué nos ha encantado? Dos huesos que me ha dado Tú fuera Y me piro ya Con esto estoy ya No hay andermans Porque ya estoy acostumbrado Que no haya andermans Por aquí Tendré que ir con calma De exploración Yo que sé Igual Busco un desierto O algo así Porque madre mía Otro hueso encantado Nos han tocado Esqueletos chetados A ver si no me da Bien Y me voy a dormir Ya Vale Y vamos a poner el cristal Perfecto Y ahora a ver El cristal El cristalete Vale A ver Soy un poco tonto Esto así Y esto así Vale Cogemos el bone meal Necesito Tres No Tres libros Sí Tres libros O sea Tres Seis Nueve Doce Quince de cuero Buay Necesito madera Tío Tengo que ir a por madera Es verdad No acordaba Necesito madera Vale Y con esto Acabamos esta zona Y aquí ya no entra Y aquí ya no entra ningún bicho Bien Ahora Hacemos así Cogemos todo esto Y ahora Hacemos así 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 Y ahora No Comer no A ver Y ahora Sí Vale Vamos a ver si me da para replantar todo Sí Me da para replantar todo Perfecto Y esto pues Me lo guardo Vale Y ahora Las vacas A ver si se quieren volver a reproducir Sí Sí Parece que sí Lo cual me mola Bueno Una No Una es que han crecido solo Y con estas vacas no voy a conseguir quince de cuero Ni de coña Así que voy a esperar un poco Vamos a matar pollos Mientras Porque tengo un montón Ya aquí Vale Vamos a darle caña Vamos a darle caña Vamos a poner a cocinar el hierro que tenía de antes Y ya está Esto por aquí Vamos a poner a cocinar el hierro Y esto de aquí El pollo Pollo por aquí Y hierro por aquí Tenemos aquí carbón Aquí con Cuatro me llega No Cinco Y aquí con uno Ya está Y Así Ala Vamos a dejar bloques por aquí Y vamos a coger Maderita Madre mía Voy a poner otro de bloques aquí Estos de bloques Y estos de minerales Pues aquí otro de bloques Estos de utensilios Aquí Y esto aquí también Y voy a coger esto Y voy a coger un hacha De hierro Vamos a hacernos un hacha de hierro Que para eso Están Para eso está aquí el hierro Uno, dos y tres Eh Ah vale No le he dado donde tenía que darle Así Y así Y vamos a Talar maderita Y luego le damos otra vez De reproducir a las vacas A ver si Si tenemos esto ¿Cómo se llama? A ver si conseguimos ya Todas las librerías Y Y ya está Yo me daría por satisfecho Vale Y vale Árbol pequeñito Estelarán los desde arriba Que mola más Ajá Y ahora Este Llegaré Si, no No Vale Esto por aquí Estamos haciendo bastantes cosas Estamos avanzando Poco a poco Pero bueno Le estamos dando mucha caña Hay que hacer muchas cosas ¿No? O sea Ya veis que aún nos quedan Un montón de cosas por hacer Pero bueno Estoy contento Porque la serie está durando Bastante Y mola Hemos tenido el problema De este de corrupción Aquí en el nether Pero bueno No pasa nada Yo creo que se puede sacar Todo bien O sea Se puede conseguir Todo lo que necesite Del nether Pues ya iré En su momento Y Vamos a ver Estamos consiguiendo Madera muy rápido La verdad es que ya tenía ganas De sacar estos robles De aquí Porque me quitan bloques De spawneo de mobs Y aquí pueden spawnear Endermans Perfectamente O sea que Mira Esa manzana la voy a coger Por si Me puedo hacer manzanas de oro Esta de aquí Vale Mira otra por aquí Y vamos a coger este árbol Y yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí De coger madera Vale Esto por aquí Wow Cuántas flores rojas Vale Vale Y esto por aquí Pum Vamos a ver Si las vacas Quieren reproducirse Si Las de antes Y vamos a intentar Vale Vamos a matar a las grandes Solo No he conseguido poco cuero Cinco Bueno pero tenemos esos Y fuera de cámara Le daré caña Entonces vamos a ver Aquí tengo papel Eh tengo cuero aquí Ah no O si No Y tengo algún libro Uno Vale Entonces con esto hago Cinco libros Y así tenemos ya Para Bueno a ver Voy a hacer Cuatro cofres Creo que eran Y ahora vamos a hacer La estantería Dos estanterías Y estos cuatro cofres Que van aquí Y ahora si Que tengo terminada Mi sala De baules Vale Dos estanterías Por aquí Una por aquí Y otra por aquí Me faltan tres Solo O sea que son Tres, seis, nueve De cuero Bueno No está mal Vale Aquí vamos a poner esto Esto por aquí No tengo manzanas Bueno Mira esto Que lo pongo por aquí Y esto Esto ya debía estar Sin hierro Esto se está cocinando aún Y con dos de carbón Pongo esto por aquí Esto lo dejo aquí Esto lo dejo Donde los pollos Y ya dejamos Este episodio por aquí Chicos Que ha molado mucho O sea ha estado genial Eh Hemos hecho un montón de cositas Hemos acabado Esta zona de aquí Que había empezado Fuera de cámara Que queda muy muy chula Fijaos las vistas O sea es súper bonito Voy a sacar una foto Desde aquí Así O sea Es súper bonito Pilla en sí Toda la esencia de Minecraft Que es lo de cultivar Minar Iluminar O sea Pilla lo que es Su esencia en sí Eso me encanta Y está genial Bueno Me faltan tres estanterías Ya solo Para poder encantar Y bajar ese nivel 38 Una maldita vez Y bueno Lo único que me faltaría De la granja Son los cerdos Pero tampoco me corren prisa Entonces bueno Y yo creo que ya está O sea Hemos avanzado mucho También hemos terminado La sala de baúles Que mola un montón Voy a sacar una foto también Aquí súper épica Y yo espero que os haya gustado Un montón este episodio Y ya sabéis Like favoritos Comentadnos en próximos vídeos Y hasta otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!